bueno señores un día activo un día activo pero mírenlo ahí pan 100 mil suscriptores en youtube yo no sabía que había que pedir la plaquita incluso yo decía porque no me lo habían mandado yo había llamado donde está la dirección y todo señor y que lo que no ha llegado y yo pero qué raro no 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 ha llegado no ha llegado doctor y yo bueno pero sigue sigue no llegue no llegue después de un vídeo una persona que dice que la placa de youtube hay que solicitarle yo me quedé entonces ahí la solicité me la aprobaron de una vez y ahora fue que me llegó un procesito no es largo pero un poco largo pero nada del otro mundo entonces señores ya tenemos nuestra plaquita de 100 mil suscriptores le agradecemos a todos los que nos siguen lo que se suscriben lo que dan like lo que comparten el vídeo a lo que nos apoyan en patreón que aprenden de criptomonedas a lo que nos ponen super chai sticker eso se debe a todo el trabajo de ustedes porque nosotros le damos la información es que nadie le da por eso es señores que el griterío cuando sacamos la foto de reynaldo una escena donde fue donde él sale ya cuando pierde la vida pero donde sale totalmente editado un disparo que nunca hubo sangre que estuvo reposado en el suelo totalmente editado para que la gente viera la verdad que no violaba el honor ni nada y nadie quiso y todos me atacaron todo eso que eran bocinas del pld que ahora están cobrando con el prm y después me atacaron con el tema del avión que no politizar a la empresa señores miren si gonzález era la mano derecha de danilo medina y la empresa de aviones elidosa creció de tener un patrimonio en aviones de 30 a 50 millones de dólares como a 350 millones de dólares en aviones es decir que creció 18 mil no perdón perdón recordemos algo 10 millones de dólares para lo que no saben son 600 millones de pesos 100 millones de dólares cuántos son 6 billones de pesos 6 billones de pesos para que no nos volvamos loco entonces 6 billones de pesos son 18 mil millones de pesos más o menos creció elidosa en calidad de los aviones y fue se volvió la fuerza aérea privada es decir la empresa privada de aviación más grande en toda latinoamérica según tengo entendido en a manos privadas o sea de un de una persona todo esto fue su patrimonio creció de 100 millones a 500 estando de los primeros cuatro años después de ahí siguió para la entonces si usted tiene un gobierno así una circunstancia así la empresa que más se debe investigar es esta las faltas incluso él agarró para enfiliarse con este gobierno y dijo que no iba a ir en el 2024 entonces como él dijo eso lo dejaron tranquilo por eso que usted ve que hay una denuncia del idac y el idac lo que había poniéndole multa que aterrizó en tal sitio y no debía que no presentó plan de vuelo de que se yo que etcétera etcétera multitas y multitas y multitas no me acuerdo exactamente cuáles son los cargos realmente pero los dije los dije más o menos son cosas leves manejables pero nunca lo terminan de sancionar incluso fue la gente de que le hicieron una denuncia a los pilotos estos que tienen el canal de youtube que siempre están activos con los aviones fueron ellos los que agarraron y fueron y pusieron su denuncia después después de mil vainas y como sea no le hicieron caso de nuevo y ahí están todas las víctimas de ese fatídico accidente cuando subí la foto de todo lo que pasó y dije una empresa que debería ser investigada y estar sometida en los tribunales de la república por haber sido instrumento posiblemente de lavado de activos y de robo al estado de falco el lavado de activos de esos fondos de corrupción etcétera 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 puede ser que no lo sea pero debería estar sometida después de que su dueño manejó los cinco contratos más grandes de odebrecht y su patrimonio creció inexplicablemente los cuatro años que él estuvo en el poder cuando tú sumas todo esto él merece una investigación y esa empresa también entonces esa empresa que pudo ser la herramienta de esas personas para mover todo ese dinero hay que aclararlo no sometió a la familia de danilo porque no someten esto porque esto se ríe gonzalo fue vivo y le dijo que no iba y se quiso enfriar con este gobierno recordemos que después del combo de mcdonald's el mac marrulla que es el combo más elegante el combo más flamante la hamburguesa más gordita del parque después que la procuraduría llegó a macarrulla en el gobierno de la presidencia automáticamente la independencia del 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 de la fiscalía de la procuraduría se terminó incluso él dijo que fuera fue el mismo que fueron ellos mismos que lo eligieron antes diciendo y convenciéndote y muchas veces que te dije mi hermano no blinde esa procuraduría no brin no blinde esa procuraduría que lo que te están emitiendo cotorra y muchísimo como papagayo del gobierno por amigo por favoritismo por cuarto se pusieron a atacar con eso después que salió y se vieron que todo está politizado y las persecuciones son políticas ya gonzalo no lo ha metido preso porque se aparece que se arregló con esta gente y si usted se da cuenta con el día de macarrulla que lo pueden someter el caso de yan aline está agachado porque el caso de yan aline lo están sometiendo por el mismo expediente y por cosas que tienen que ver con contrato y te incluyen al presidente al ministro de la presidencia entonces y a su familia entonces cuando tú tienes eso él debe ser sometido aunque se descargue pero él debe ser sometido investigado pero como está en el ministerio de la presidencia separaron todas las investigaciones mismo también porque porque si te recuerdas no votaron los fiscales de eso de abajo entonces ellos controlan a miriam germán el presidente de la república y macarrulla controlan a miriam germán y a jenny berenice son los que lo pusieron y lo pueden quitar pero los otros vienen de carrera con el pld y puestos ahí y no han tenido el presidente el valor de quitarlo entonces ellos sí aunque una persecución a ese nivel es más difícil pero ellos sí podrían perseguir a macarrulla entonces parece que hay un acuerdito lo que sea y las cosas se están resolviendo no para el bien del país ni de ninguno de ustedes entonces se destapa la investigación de que un alerón el alerón creo que derecho estaba extendido como ponen la como que le dicen a esto cuando cuando sale el alerón para el despegue déjenme aplatanarlo lo más posible tengo familia piloto yo lo yo le tengo su respeto a volar no no es que me agrada demasiado pero si me gustan mucho los aviones mi familia varios pilotos y bueno vamos va vamos a aplicarse la platanado cosa que ya le han dicho a uno pero uno no tiene las licencias señores como el águila cuando el águila y las aves de presas grandes se tiran a atrapar un animal por ejemplo una oveja lo que sea que vaya a agarrar un águila cuando usted ven que se pone como curva la sala los aviones para despegar extienden esos alerones para tener más fuerza de resistencia y que sea más fuerte la subida genera más estrés en el avión pero se puede mover con más fuerza pero una vez despegan y han subido entran esos alerones inmediatamente entonces porque ya con la velocidad también con 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 menos resistencia o sea con menos espacio como sea tú genera bastante resistencia para moverte imagínate entonces un alerón afuera con defecto que no se pueda mover si haya trancado lo que sea ya de por sí es difícil volar pero sin embargo pudo dar una vuelta en su propio eje y pudo y bueno en su propio eje de cierta manera o sea pudo una vuelta donde pudo aterrizar quizás en la isabela que no era suficientemente largo y de todo bueno entendieron que entonces lo mandaran para por temas de seguridad para el aeropuerto internacional de las américas sigo creyendo que debió tratar de aterrizar ahí pero porque si era un alerón independientemente de todo no iba a poder frenar igual quizás bueno pero tenía la turbina para afinar y muchísima cosa o sea no lo sé rick era como medio 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 exagerado o medio arriesgado cuando coge al aeropuerto de las américas el avión de flow de la movie cuando está llegando se estrella señores miren habían pilotos vamos a hacer un resumen de esto para que ustedes entiendan por qué que yo todo lo que yo dije al principio que no he vuelto a hablar de eso porque lo quieren tapar y están pagando por eso pero vamos a ser sinceros en la investigación ahora en diarios internacionales que salió que no que flow la movie quería viajar en ese avión cuando tú dices eso tú estás diciendo entonces que fue culpa de la aerolínea tú dirás porque dice bueno porque si un pasajero porque quiera volar en ese avión y haya pagado y la empresa no le pueda decir o vuelen este o vuelo otro día o cancele el vuelo automáticamente la supervisora de la seguridad de la persona en la empresa por lo tanto si no nada más tiene que devolver el dinero o está tan quebrada después que salió el gobierno que no tiene dinero para devolver que automáticamente le devuelve el pasaje lo monta en otro avión pero tú no puedes usar esto como excusa por el contrario eso se te hace más culpable todavía si tú usa eso como excusa de que él quería volar en ese avión si tú no puedes poner en riesgo ni la aeronave ni a los pasajeros porque tú entiendas que te están metiendo presión lo arreglaron ahí súper rápido y al parecer quedó mal entonces ocurrió este hecho fatídico entonces completa responsabilidad de la empresa porque no importa lo que diga un pasajero mi hermano tú no puedes poner la vida en riesgo a nadie por eso devuélvales los cuartos no lo tienes que no lo puede devolver eso es lo que yo me pregunto a que no que si no mañana o en otro momento pero no arreglarlo volar para que pase una desgracia como pasó creo que totalmente lo único que le hace eso es daño sin embargo lo están haciendo porque así es república dominicana para querer echarle la culpa a los ojos de la mayoría de que el de que el productor que tenía muchos millones de dólares no pudiera oiga bien no pudiera alegar o para echarle la culpa a ellos como déjenme ponérselo como como bien aplatanado para que lo que no son muy muy versados y se dejan convencer de todo lo que le dicen todo el mundo señores miren es sencillo si usted le quiere echar la culpa al productor que pagó los cuartos porque por el accidente automáticamente usted es un negligente y no puede uno dos esa persona hacer una publicación de esa índole echándole la culpa es una manipulación no a las grandes investigadores porque yo lo que yo te estoy diciendo no no es que lo lo deduje yo eso lo dedujo también la re aseguradora y todo el mundo saben que están manipulando y ellos no van a soltar su cuarto tan fácil pero independientemente de eso está demostrando cosas que pueden hacer que sea más difícil que el seguro le pague y el idosa tenga que pagarle a las familias y el avión esto estamos redondeando esto en alrededor de una pérdida de 80 a 100 millones de dólares para el idosa casi 6 mil millones de pesos que si se hace una investigación y se somete el idosa se encuentra culpable serán entonces del patrimonio de los dominicanos y si no ni modo saldrá exonerado pero el gobierno no está en ningún interés de perseguirlo por esto este este sometimiento tan blandengue y le pasan a otros medios las noticias y las informaciones de que idaca había sancionado en otros momentos que si yo qué cosita disparate nunca le habían metido mano dura ahí está volando muchísima gente y no es porque sean famosos tampoco es que está volando gente entonces que han tratado de tapar todo esto porque todavía hay muchos funcionarios y los políticos se tapan entre ellos porque este gobierno sabe que ha hecho la deuda más grande y que si el pld sube no quiere estar caliente con ellos por eso que usted ve más lenidad contra el pld entiende entonces eso es lo que está pasando quieren echarle la culpa a esa familia por querer probar un avión que pagaron viajar en él en vez de decirle vuelve mañana o te devolvemos tu dinero parece que la empresa no lo tiene y tuvo que forzar el vuelo eso es lo que se ve no estoy diciendo que fue así eso es lo que se ve con declaraciones tan fuerte en medios nacionales de querer echarle la culpa yo a veces estoy pensando de verdad subí la foto del niño de la en el accidente cómo quedó para que ustedes vean entonces la monstruosidad que es la negligencia y cómo puedes terminar tú o puede terminar un pariente tuyo por la negligencia de un político manejando una empresa privada entonces realmente realmente es de mi opinión que es negligencia yo no soy un juez ni un determinador pero para mí hay negligencia y todo aquel que tenga cierto nivel de entendimiento de lógica básica y viendo lo que ocurrió cada vez se esclarece más que hubo una negligencia grande en el arreglo en despegar de una vez y ahora el hecho de que periódicos amigos al PLD publicasen algo tan delicado como maltratar la imagen de esa familia después de que usted es el responsable del daño de la pérdida la destrucción de esa familia completa entonces eso es una monstruosidad eso es lo que son capaces esta gente y eso es lo que ustedes ven que porque ahí tienen una carrera con la gente que me pasan la foto señores son más de cinco y ustedes pueden agarrar uno pero no van a agarrar los cinco el gobierno la carrera del gobierno que los medios ustedes vieron que salieron atacarme bestialmente es porque tengo fuente dura sin embargo ya lo que la preocupación del gobierno no es que haya culpabilidad entre los que han violado algún tipo de regulación o de seguridad y que ponen en riesgo a personas que puede poner en riesgo la licencia de República Dominicana como para la aerolínea de aviones de República Dominicana y puede hacer un daño económico grave al gobierno no le interesa eso, le interesa saber cómo Carlos Rubio consiguió la foto eso está en todos los tigres ustedes pueden ver las publicaciones de cuando pasó el accidente de todas las personas que están en el medio ese era el pique de la gente y esa es la investigación que se lanzó sin embargo vamos a decir que lo de Lerón y vamos a echarle indirectamente la culpa para que la gente entienda que él la forzó porque el avión estaba mal y había otro que estaba ready to go y que él le vio y se en ese quizás si se va no le pasa y quizás lo arreglan bien pero el problema está que si un cliente te mete presión para arreglar un avión así automáticamente ya tú sabes ya tú sabes y cuidado si hubo una llamada de algún promotor importante urbano amigo de él que llamó para meter presión en el idosa por los vínculos afectivos y este productor metió presión para que despegaran ese avión y cuidado, cuidado si están protegiendo eso también porque resulta que en una estación de un productor muy vinculado a ese candidato coincidencialmente son los que atacaron que por qué yo publicaba cosas así que eso había que respetar pero lo que primero y respetan son ellos cuando se quedan en silencio para que haya una impunidad a la pérdida de una familia completa y de miembros de otra familia porque recordemos que no es solo la familia de Flow La Movie ahí estaba familia de Eduardo Etrella el senador el senador presidente de la Cámara del Senado de República Dominicana ahí habían otras personas y había la familia entera esa pero se borró esa familia completa pero a nadie le duele tú me entiendes porque ya el muerto con tierra tiene y entonces será que hubo una llamadita del super productor y por eso es que le pica y quieren que se tape el tema y quieren echarle la culpa ahora al productor que murió que es cantante también que era Flow La Movie que quieren echarle la culpa a él para dejar eso así porque involucra muchas cosas señores eso es RD no se me pierdan eso es RD yo tengo mis sospechas que estoy esclareciendo al pasito pero seguro y por debajo pero esa es la realidad y eso es lo que usted tiene que tener cuenta así se maneja la política la farándula y los medios de República Dominicana en total contubernio con la corrupción y tratando de que nunca se sepa la verdad por eso es que ahí viene Carlos Rubio ¿cómo me atacan el pidilón? ¿por qué? porque yo soy el único que no va a lamberle al gobierno para defender al gobierno lo desastre que hace y para poder sacarte la verdad porque en el momento que tengo 10 contratos del gobierno ¿cómo lo hago? me estoy metiendo 5 millones de pesos en el gobierno tengo que andar suave, obligado tengo que bajarle la velocidad al vehículo a 10 kilómetros por hora y como yo como esta lengua no paga parqueo automáticamente yo sigo y le doy para adelante pero para que no pague parqueo tiene que mantenerse en el espacio de gobierno limpio para eso le digo pónganse los superchats póngan los stickers ponga ahí métase en Patreon colabore si colabora más de 20 dólares aprende de la tecnología que viene cambiando señores señores Ethereum la segunda criptomoneda más grande movió más transacciones el año pasado que Visa acaba de salir en la noticia de 10 trillones que movió Visa 10 trillones y pico Ethereum movió 11 trillones y pico y eso es solo una moneda del mundo de las monedas criptomonedas del mundo criptográfico de modernidad por así decirlo de una forma diferente entonces cuando tú tienes esto tú estás viendo que yo te doy una plusvalía que no tengo que dártela solamente por tener una voz aparte manito tú esta gente te tiene mareado ahora sí les voy a dar una primicia tú sabes Guillermina Pérez pero hay medios importantes de la República Dominicana que se van a asegurar de que se descubran muchas cosas que han permanecido tapadas por mucho tiempo incluso encubiertas por este gobierno para que se tumben ciertas figuras públicas de que no puedan seguir teniendo tanto poder en los medios para manipular y venderse a todos los políticos cuando ya hay grandes empresas y grandes medios que se están quedando fuera por exactamente eso mismo por no mantener la diversificación entonces van a salir muchas cosas y que el que tenga puede en el red arma un expediente pero yo dudo que esta persona le arme un expediente porque está bastante obvio muchas de sus actividades entonces realmente lo que viene puede ser fuerte y se está trabajando duro en eso yo no estoy en eso porque yo estoy en lo mío que es representar a mi pueblo y darle información realmente lo que quiero es desarrollar este medio para opacar completamente los otros medios en la mañana venimos con un programa que se va a hablar de cripto que se va a hablar del día a día de política de todo y queremos depurarnos de entretenimiento sigue este video de siempre diario y vamos a agregar también algunas veces unos videos de un alter ego mío que esta es una página que está en instagram ya que va a hablar de la otra cara de la moneda lo que es una bocina lo que sería una bocina si yo fuera para que ustedes entiendan el matiz de la diferencia que es el trabajo que nosotros hacemos investigativo para llevarte la verdad a diferencia de lo que son las bocinas porque las bocinas hablan por un lado yo hablo por otro y usted se da cuenta de lo que está mal pero lo vamos a hacer como una simbiosis muy chula para que se le haga jocoso recibir la información también que nosotros tenemos que darle hay otros medios que lo hacen súper chévere también lo mío es más como una parodia a mí mismo así que muchísimas gracias por su apoyo traten de aportar con los super chat con los stickers y venimos con la verdad y vamos a seguir en esto señores a todos aquellos que creen que esto es y que no le vamos a dar hasta el final como siempre le hemos sabido dar usted se acuerda cuando me dieron la carrera con el tema de César tuve que irme de mi país exiliado por la seguridad de mi familia no he podido volver sin embargo usted nunca ha visto que le hayamos bajado ¿por qué no le hemos bajado? porque mi hermano aquí se le va para adelante hasta que se rompa porque a mí no es verdad que me va a tener sofocado ningún gobierno ni ninguno medio bocineros que le estén dando cuarto a mí eso me sabe a nada porque si me he enfrentado a lo peor de la sociedad ustedes me saben agua de coco muchísimas gracias por su apoyo gobierno limpio gracias gracias